Día 9 y Zona Polar en vivo te lleva todos los detalles de lo que va a estar aconteciendo hoy en la 37ª Feria Internacional de Barquisimeto, ya todo está casi listo para que ustedes puedan disfrutar el súper concierto que nos trae el artista internacional Ricardo Arjona, un evento que solamente ustedes pueden seguir a través de www.zonapolar.com y por supuesto con la extra refrescante Polar Light